qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo en el vídeo uno de los vídeos anteriores estábamos haciendo una especie de qué ustedes mencionarán cuánto calculaban los precios de los toritos que salían en pantalla gracias por haber comentado son muchos comentarios estamos tratando de contestar los todos todos si fuera posible en esa tarea estamos y aclarando verdad ahorita que se hace posible es que no es que nosotros estemos queriendo venderlos sino que esto va a servir para algunos proyectos que tenemos sobre eso de poner los precios a veces bueno aquí algunos no nos creen cuando decimos que por cuestiones de seguridad todas las opiniones nosotros la respetamos así es que vamos a mostrarles estos toritos también pueden llamarnos al canal vamos a darles información al respecto ya saben que somos un medio para poder hacer todo eso son toros gir puros recuerden que son para hacer rejeros lo que eso conlleva y eso para aumentar el doble propósito del ganado algunos dicen pues lo que más necesitamos es leche pues estos están para esto también así que es cierto se ha dicho de que los precios de la leche a veces no dan y de hecho ahorita están en uno de sus precios más altos y hay que aprovechar eso al menos es mi percepción sino pues siempre en los comentarios nos pueden decir el torito guir puro verdad así es que les agradecemos que nos hayan comentado el anterior vídeo vamos a seguir demostrando material así un vídeo cortito para que ustedes lo miren más detenidamente y cueste menos mandarnos una captura para para poderles dar mejor información al respecto verdad ahí lo dejamos se acuerden que somos sus amigos de su canal el salvador en el campo